Exactamente una victoria sorpresiva, como tercia de ellos ya son una tercia gran formada, no por nada son los campeones mundiales de tercia y creo que esta victoria nos dio el boleto para poderlos retar a la próxima semana por esos campeonatos, creo que ya es momento de las joyas laguneras. ¿Qué tienen, qué tendrán las joyas laguneras precisamente para poder arrebatar estos títulos alboreros? Pues lo que tenemos es hambre y sed de triunfo, así que yo creo que es lo más importante para poder desempeñarnos al 100% en esta lucha de campeonato, ya que es algo muy importante para nosotros y pues simplemente vamos a redoblar esfuerzos como siempre lo hemos hecho, pero este martes esperen grandes sorpresas de los divinos laguneros. Tras la lucha de esta noche, ¿qué notaron lo más complicado por parte de los bárbaros que hay que trabajar para la lucha de campeonato de la próxima semana? Pues yo creo que la resistencia, los tres son luchadores fuertes, son castigos fuertes, así que hay que trabajar esa resistencia un poco más y tener más acoplamiento como lo tuvimos ahora, creo que son luchadores ya con experiencia, pero no nos conocen al 100, nosotros sabemos quiénes son, ya los hemos visto, he visto luchas de Terrible, de Dragón Rojo, del Cabernario y creo que eso nos puede dar una ventaja sobre ellos, no, no conocen las capacidades de mi hermano, como lo vieron hoy, así que pues eso creo que va a ser una ventaja para nosotros. En la parte anímica, ¿cómo se van señores? Porque esta noche, si bien ellos dominan gran parte de la batalla, pues sale a relucir las enseñanzas de su señor padre, no hay que dominar, hay que saber definir las luchas y ustedes en el momento exacto, los ponen a espaldas planas y se llevan la victoria. Nos vamos gustosos, no hay nada, tal vez si ellos dominaron la mayor parte de la lucha, pero el resultado, que es lo importante, lo llevamos nosotros. Anímicamente estamos súper contentos, súper felices y volvemos a lo mismo, ya es momento de las joyas laguneras. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.